Francisco Burques Valenzuela, a quien le agradezco mucho el que nos tome la llamada. Él es senador por el Partido Acción Nacional por el Estado de Sonora, vicecoordinador de Política Económica del Partido Acción Nacional en el Senado de la República. Él es presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial e integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Comercio y Fomento Industrial, así como integrante de la Comisión de Recursos Hídricos, temas que vamos a tocar el día de hoy. Señor senador, te agradezco sinceramente el que nos hagas el favor de tomar la llamada el día de hoy. Con todo gusto, Eduardo. Un gusto saludarte y saludarte a tu auditorio. Dos temas fundamentales, que es el del presupuesto por un lado y por el otro lado el del agua, que son problemas que tenemos todos los ciudadanos a flor de piel, que nos pica inmediatamente. Pero estos temas, la pregunta a la que quiero llegar con estos senadores, se aprobó ya por parte del Senado de la República la ley de ingresos, y veo que hay ahí cuatro billones trescientos mil millones de pesos aproximadamente, y dicen que van a tener una recaudación mayor en cuanto a cincuenta y tres mil millones de pesos. Y los números no me cuadran. Es en cómo es posible que puedan mover el precio del barril del petróleo de manera tan arbitraria, y el tipo de cambio peso dólar para que les ajuste, no encuentro por dónde, senador. ¿Nos podrías explicar tú cuál fue la mecánica que se utilizó para determinar esta ley de ingresos? Seguro que sí, Eduardo. Mira, a mí tampoco me cuadra, ni me hace sentido, pero podemos relacionar este presupuesto con la falta de oportunidades de mejores ingresos, de mejores trabajos y de crecimiento económico para las familias mexicanas. Aquí la autorización que se tuvo de la ley de ingresos fue en la Cámara de Diputados. Pasa al Senado como Cámara Revisora, entonces ahorita está para discutirse en el Senado esta ley de ingresos, y es ahí donde se puede enmendar la página. Pues qué pasó en la Cámara de Diputados, donde por amplia mayoría, incluyendo a mi partido, pues aprobó esta ley de ingresos, y de la cual no estoy de acuerdo yo. Es un presupuesto en donde el gobierno ha dicho que se está apretando el cinturón, que ahora el gobierno es el que se aprieta el cinturón, ya no más los ciudadanos. Pero, Senador, si precisamente a ese iba yo, qué bueno que me dijiste que es una mentira, porque 4.3 billones de pesos, ¿cuánto fue el presupuesto del año pasado? El presupuesto que se pretende este año, 53 mil millones más, ¿están gastando como ricos? Exactamente, mira, se dijo que se aprieta el cinturón, y resulta que el presupuesto del año pasado es ahora con la subida que le dieron al presupuesto de 50 mil, no solamente no le aceptaron al presidente su presupuesto, sino que se lo mejoraron, y le subieron 53 mil millones de pesos. Entonces, estamos hablando de más de 120 mil millones de pesos, más grande el presupuesto del 2017 que el del 2016. Pues a menos de que no sepamos aritmética, pero cuando hay un recorte, pues el presupuesto del 2017 debería ser menor al del 2016. Entonces, ahí está la primera mentira, y nos quieren tratar a los ciudadanos, se los quieren tratar como niños chiquitos que no saben leer y escribir, ¿verdad? La otra gran mentira es que es un presupuesto responsable, y que la deuda está bajando. En ese sentido, pues mira, la deuda va a seguir siendo igual de grande, y se aprobó una deuda de 527 mil millones de pesos, y con un techo máximo que se pueden ir incluso hasta 768 mil millones de pesos, son la danza de los millones. Hemos visto cómo en 10 años la deuda en México se ha triplicado de 3.3 billones, ahora vamos a andar arriba de 10 billones, es triplicar la deuda en México. Por eso hoy cada familia mexicana de la deuda directa del gobierno general, debe, sin que le hayan consultado ni haya visto los beneficios, debe 370 mil pesos cada familia. Entonces, ahí está la segunda mentira, sí crece la deuda y crece mucho y es muy peligrosa, Eduardo. Yo estaba revisando estas propuestas que se hacen. Primero, con respecto al año pasado, para 2017, o sea, la aprobación del presupuesto de 2015, y en 2016, el presupuesto para 2017, como lo están mandando, lo están mandando con 53 mil millones de pesos de más. Aquí no se ve el que el gobierno haya disminuido, o el aparato haya disminuido los gastos, y sí se aprecia que van a seguir gastando como si fuéramos ricos, y la verdad es que el horno no está para bollos. Habían propuesto en Cámara de Senadores que se iban a disminuir en 50% los gastos de Cámara de Senadores. ¿Esto tampoco quedó en lo que mandaron los diputados, senador? No, tampoco quedó y va a quedar para discusión en el Senado, pero pues la víspera se ve el tanto, ¿verdad? Como dice el dicho. Y aquí, del 2000, nomás para tener una relación, este sistema político a quien beneficia y a quien perjudica, del 2000 a la fecha, el crecimiento del presupuesto para el Senado y la Cámara de Diputados ha sido de 5 veces, o sea, más del 500%. Y la economía de las familias ha crecido en este tiempo el 1%, yo creo que el 12% andará creciendo después de 15 años el ingreso familiar. Entonces, otra vez, 500% contra 12%, o sea, vacas gordas para los políticos y vacas latas para los ciudadanos. Y lo mismo podríamos ver del presupuesto de los partidos. El presupuesto desde que entró este gobierno ha crecido 25%, y el de los ciudadanos, pues prácticamente en términos reales no ha crecido nada. Entonces, no vemos justo. Por eso la gente está tan molesta con el sistema político, con la democracia, y esto tiene que parar, ya no puede seguir así. Y también veía, senador, que se le autoriza al gobierno federal a contraer deuda, y estamos prácticamente en un 50% del Producto Interno Bruto, que ya se debe, los intereses de esa deuda son pavorosos. ¿Cómo es que se les puede autorizar al gobierno federal a que se siga endeudando? ¿Qué es lo que está sucediendo en el Congreso? ¿No están tomando en consideración la realidad que está viviendo el país? No, definitivamente se vive en una burbuja, en una burbuja muy diferente al México que ven los ciudadanos. Por decirte algo, el presupuesto público, es un presupuesto público que está dirigido principalmente para beneficiar a la clase política. ¿Y quién es la clase política? Pues son los funcionarios públicos, los sindicatos, los servicios públicos, los empresarios amigos de los políticos que se benefician con contratos o con regulaciones a modo, son los congresistas, legisladores en cámaras de senadores y diputados, y toda la gente de liderazgos clientelares que administran todos esos presupuestos para ayudar a combatir la pobreza, y que lo único que hacen es agravarla, pero beneficiar a las clientelas políticas. Entonces, en ese sentido, esos son los beneficiarios, y pues la gente está muy molesta, Eduardo, y yo creo que esto no va a seguir así, algo tiene que pasar, yo digo que el sistema político está, como lo conocemos hoy en día, con niveles de aprobación de los ciudadanos, el 25% está en peligro de extinción, y a los partidos políticos, si no se ponen las baterías, algo les va a pasar. Entonces, hay una gran molestia, y yo tengo mucha preocupación de que se esté gestando ya muy próximamente una nueva crisis financiera, por inconsciencia de la clase política, y perdóname que así hable de mi propio sector del cual formo parte. Fíjate que te iba a preguntar precisamente esto en este momento, por todo lo que nos estás diciendo, veo que discrepas en gran medida de lo que se está haciendo. En la Cámara de Diputados fue aprobado el presupuesto, si no tengo mala memoria, prácticamente sin ningún voto en contra, dice con 406 votos a favor, 43 votos en contra, y ninguna abstención. O sea, prácticamente la mayoría estuvo en completo acuerdo. Yo te preguntaría, ¿cuál es la postura de tu partido, del Partido Acción Nacional, en torno a este presupuesto? Porque ya decía Manlio Fabio Beltrones que se tienen que corregir las cosas, porque si no, el próximo año se puede escapar de las manos de la gobernabilidad y las reacciones sociales, ¿no? Pues desgraciadamente, te puedo decir que con esa votación unánime a favor de ese presupuesto que ha mostrado ser totalmente contrario a los intereses de los ciudadanos y solamente representa los intereses de la clase política, pues mi partido está ahí y yo en este sentido voy en contra de mi partido, por eso en mi partido habemos ocho senadores que consistentemente desde hace cuatro años estamos votando en contra este mismo presupuesto que se ha estado presentando, que significa más deuda, más impuestos, y desgraciadamente somos ocho y me duele decirlo, pero todos los partidos, como dice la gente, están siendo iguales, todos, 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 incluyendo los que dicen que son diferentes, o sea, desgraciadamente así está sucediendo y pues, te lo tengo que decir, Eduardo. Bueno, es que luego dice uno, bueno, a final de cuentas va a llegar a Cámara de Senadores, se van a oponer ocho senadores de tu partido, otros tantos de otros partidos que no están de acuerdo, pero al final de cuentas a los ciudadanos nos dan la misma con la misma. ¿Cómo hacer para poder revertir las cosas? ¿Qué necesitan ustedes como senadores como para que la sociedad se mueva y sientan el apoyo de tantos y tantos ciudadanos que no están de acuerdo en que el país siga el rumbo que está teniendo? Yo creo que el castigo es fuerte, la clase política es muy vulnerable, el único lenguaje que entiende la clase política, los partidos y todos los que somos parte de esa burbuja es la presión y la ciudadanía está presionando, lo ha presionado quitando a los gobiernos prácticamente la alternancia está asegurada, el partido que gobierna en un municipio, en un estado o en una federación o en la federación tiene asegurado su pérdida, el PRI va a perder, no me cabe la menor duda, no importa de qué partido sea el gobernante, pierde en la siguiente elección, hay un castigo fuerte, empieza a hablarse de que ya van por fin los primeros gobernantes o exgobernantes a la cárcel, se habla ya de la corrupción del gobierno federal y del presidente de la república, los medios de comunicación son libres para decir las cosas, las redes sociales están permitiendo que hay una presión muy fuerte, nosotros estamos invitando como uno de los diversos instrumentos a firmar www.change.org diagonal 50 menos para que se sumen y formen parte de esos 150 mil mexicanos que están presionando para que bajemos a la mitad del presupuesto de legisladores de partidos políticos y esa es la presión que va a hacer que las cosas cambien y si veo que la clase política está jugándose sus últimas cartas las veo muy muy los veo muy muy vulnerables y creo que si sigue la presión y los ciudadanos siguen manifestando esa inconformidad y siguen sumándose a proyectos como este que les acabo de plantear de www.change.org diagonal 50 menos para la plataforma para el cambio social que queremos bajar a la mitad de estos presupuestos creo yo que se va a dar esos cambios necesitamos que el dinero un nuevo sistema político que haga que el dinero esté en las manos de los ciudadanos para que mejoren su calidad de vida y no en las manos de los políticos necesitamos que el dinero que hoy se cobra por impuestos a las empresas también se cobre menos impuestos para que estén las empresas y se invierta en nuevos empleos y mejores ingresos para la gente pues es la única manera de generar crecimiento económico y no en las manos de los políticos y necesitamos que se baje la deuda esto es lo que puedo decirles y quiero decirle a la gente que todo está cambiando y el sistema político no puede ser lo único que se quede atrás y por eso es que la economía no está creciendo no sean presas de la desesperanza si hay motivos por los cuales tener optimismo y dentro de esta aparente pues deterioro del sistema político viene un nuevo sistema político en donde el poder ahora ya no tengan los partidos sino que ahora lo tenga cada uno de los ciudadanos ay senador bueno qué te voy a decir estamos platicando con el senador Francisco Burques Valenzuela mire el señor senador está acostumbrado a estas luchas de vida o muerte ¿no? eh donde los ciudadanos tenemos que apoyar yo creo que de alguna manera más directa para que se sienta la necesidad de realizar un cambio los gobiernos de los estados en diferentes estados de la república han sido trabajados y manipulados por gente que le ha metido mano al presupuesto de manera grosera y deshonesta vemos Puebla con Rafael Moreno Valle que trae una campaña desatada en toda la república mexicana pósters entrevistas revistas tiene un periódico que se llama El Fuero que él financia tiene este lugar de la neta noticias y se pregunta uno ¿de dónde sacó ese dinero y cómo lo está pagando? bueno pues ahí hay funcionarios y hay empresarios también igual de corruptos que están participando en todo esto campañas anticipadas ¿de dónde sale el dinero si no es del pueblo? ¿cómo hacerle senador? me he preguntado tantas veces y te agradezco realmente muchísimo el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada el día de hoy porque yo sé que traes una lucha de vida hoy te vi con tu nuevo look te has dado tiempo y me imagino que también esta situación que estás viviendo te ha invitado a la reflexión de que no somos perenes no estamos de manera permanente en este mundo que nuestro paso es transitor tienes cáncer tienes un cáncer en la sangre que te está haciendo luchar realmente por la vida senador ¿qué te motiva en estos momentos a seguir en esta lucha política cuando estás en esa lucha de vida que sin lugar a dudas te debe implicar mucho mucho tiempo pues mira es un reto más pues yo estoy en las manos de Dios y pues lo que me toca a mí es seguir trabajando y empujando algo que valga la pena y el granito de arena que podamos poner para que las cosas cambien en nuestro país es lo que me mantiene motivado y pues siento optimismo y siento que Dios me querrá todavía para rato pero a fin de cuentas será su decisión yo por lo pronto adiós rogando y con el mazo dando ¿verdad? y pues lo que antes pensaba y a ti te consta desde hace desde que estoy en el Senado pensaba que teníamos que transformar el sistema político pues ahora con más razón sin lugar a dudas lo que estás haciendo es encomiable yo había procurado a pesar de que tenía muchas preguntas que hacerte no acercarme porque sentía que estabas más ocupado en sacar adelante lo de las quimioterapias y demás que además son dolorosas y molestas ¿no? pero veo que sigues trabajando vi el otro día una excelente entrevista que te hicieron y te he visto en el Senado y con propuestas y muy en tron esto que haces ¿cómo transmitírselo a los ciudadanos para que sigamos el mismo ejemplo? no hay que pararle Senador pues yo lo que diría es que no creamos que hay varitas mágicas que no creamos que las zanahorias que nos ofrece el gobierno van a resolver nuestros problemas las soluciones están para lo emocional y para lo económico dentro de cada uno de nosotros y lo que debemos de pedir es que el gobierno nos quite la camisa de fuerza que nos ha puesto que no le quite a la gente tantos impuestos que no lo regule que no lo controle y le permita más libertad para que cada uno pueda sacar adelante sus necesidades esa ha sido la verdad pero el gobierno siempre plantea un mundo en donde él es el gran el gran papá que viene a resolver a sus niños todas sus necesidades y es mentira entonces no nos des gobierno porque tú no generas riqueza déjanos a los ciudadanos salir adelante y teniendo más dinero en el bolsillo dinero que lo produce la propia gente podremos salir adelante con nuestra familia si nada más al gobierno que nos dé reglas claras reglas justas para que quienes tenemos que generar riqueza y trabajo lo podamos hacer senador si me lo permites le vamos a estar dando seguimiento a este tema te vamos a buscar y por favor sigue siendo como eres duro no aflojes porque realmente pocos son los que están defendiendo la causa de la gente que menos tiene cuando gastan más es porque más dinero le quitaron al pueblo ¿no? Así es definitivamente y pues es increíble lo que pasa entonces pues hay que ser duros porque la gente está muy desesperada y tenemos que estar claramente en ese lado pues el tiempo que nos quede de vida si es poco o es mucho pues hay que vivirlo plenamente sin lugar a dudas hay que vivir la vida como si se fuera a acabar en un instante pero hay que planearla también como si nunca se fuera a acabar senador yo deseo que realmente salgas avante en esta lucha que tienes no solo en el senado sino en lo particular y te agradezco infinitamente el que nos hayas tomado la llamada gracias Eduardo y un saludo a todas las personas que escuchan en tu programa es el senador Francisco Burques Valenzuela senador por el estado de Sonora ya ve nos dice que si hay oposición en cuanto a lo que están haciendo pero falta mayoría de que manera podemos hacer que la mayoría funcione tenemos ya a quien a Francisco Montaño bueno